Buenas tardes, aquí estamos, Víctor Martínez y una servidora. Es muy difícil hablar con este pesar a cuestas. Hoy es un día muy triste para todos los que formamos parte de la familia del Grupo Multimedios. Hoy nos toca despedir a un pilar, a un hombre que nos marcó a todos los que lo conocimos y que tuvimos la dicha de trabajar con él. Nada de lo que diga alcanzará para describir el cariño, el amor y sobre todo gratitud. A alguien a quien considero mi maestro y una figura paterna para una servidora. El arquitecto Jesús Héctor Benavides Fernández, nuestro muy querido Arqui, ha emprendido el vuelo el día de hoy, rodeado de todo el amor, respeto y oraciones de toda su hermosísima familia. Agradecemos todas las muestras de apoyo y de cariño, todas las notas de los medios de comunicación, del público en general, de personajes de la vida pública. Muchas gracias. Sí, sabemos que se enteraron del fallecimiento del Arqui Benavides. Eso dice mucho de quién era el Arqui. El Arqui, un hombre amado por todos, porque siempre tuvo ese don de gente, esa empatía con los más necesitados. Su legado queda escrito con letras de oro en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y vamos a continuar su travesía y vamos a honrar su memoria en cada reportaje, en cada noticiero, en cada comentario. A Víctor le consta que cuando me lo hace saber yo le decía, no, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Una negación total, pero fue cierto. Partió el Arqui Benavides. Y desde aquí hasta siempre Arqui, aquí seguiremos siempre al pie del cañón como usted nos los inculcó. Que descanse en paz, Víctor, el hombre récord, pero sobre todo el maestro, el amigo, el confidente, él era todo para todos nosotros, un pilar para esta empresa, un pilar de amor, de afecto, de consejo, de charla, de plática, a veces corta y a veces muy larga. Se nos fue el Arqui, Víctor Martínez Lucio, este 13 de noviembre. Una situación complicada, licenciada, llevar a cabo esta noticia, informarla. Hemos hablado a lo largo de estas semanas, licenciada, audiencia que nos está siguiendo en este momento, de la situación de salud del arquitecto Benavides. Él se ausentó la primera semana de septiembre para atenderse médicamente. Recibió en ese momento la instrucción de seguir unos tratamientos, de hacerse estudios para determinar qué es lo que le estaba perjudicando su salud, que en las últimas semanas se vio muy afectada. Empezó esa segunda semana de septiembre una lucha contra un mal que termina hoy quitándole la vida al arquitecto Benavides. Entonces, la vida material, la vida corporal, digamos, porque obviamente hay mucho de lo cual platicar del arquitecto Benavides. Son horas y horas y horas. Como usted bien lo dice, deja mucha huella. Hemos preparado a lo largo de estas últimas horas, sobre todo atendiendo la situación de salud del arquitecto, un buen compendio de una larga historia del arquitecto Benavides, a lo largo de 63 años, al menos siendo un hombre muy querido por Nuevo León. En todas las esferas, en todos los ámbitos, en el ámbito de la música, porque empezó en la música, en el ámbito de la política o de la información de varios sexenios, con las entrevistas, con muchos personajes, a través del programa Ayuda, que durante los primeros 12 años condujo y que allá por los 80 arrancaron para hacer todavía más patente esa misión que durante muchos años encabezó el arquitecto Benavides en esta empresa, en esta casa editorial, Ayudar. Y el programa Cambios, también, que nace aquel mes de septiembre de hace 31 años, en donde a través de él desfilaron personajes de la cultura, del arte, de la vida social y la vida política de nuestro país. No solamente, incluso de nuestro país, con gente que iba más allá de nuestras fronteras. Habrá mucho que platicar hoy. Hay una consternación y eso. Cuando sabíamos que iba a ocurrir así, licenciada, que Nuevo León completo iba a estar al pendiente de esta noticia, que iba a lamentar, que iba a inundar las redes sociales, como ya ocurre hoy, empezamos a recibir llamadas, mensajes hace rato y no lo podíamos asimilar. Así es. Creer, sí, porque sabíamos la situación complicada de salud, pero asimilar nos cuesta todavía. No, no, llega un momento que uno dice, no, 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 checa bien si era la cuenta oficial del ARC y de todas sus redes sociales. No podíamos dar certeza a lo que estaba escribiendo Lizy, su hija, que se, pues, que el ARC había fallecido. Así es. Y aparte, fíjense, cada domingo nos escribíamos y me llamó mucho la atención que ayer no me diera respuesta. Y hoy el señor González, don Francisco Antonio González Sánchez, hablando por teléfono, me lo dijo a las 3.10, 3.15 de la tarde, que, pues, yo le dije, no me dio contestación. Me dijo, bueno, es que ha estado malito, pero ya vendrán días mejores. Y mire nada más qué noticia. Pero material profesional del ARC y desde que inició en este medio de comunicación hay muchísimo. Y tenemos un gran compendio. Pero mire, si le parece bien, licenciada, vamos a comenzar precisamente con esta semblanza que trata en tres minutos de agrupar lo más importante de una carrera tan larga. Y tan, tan sentida y tan querida por la gente del norte del país. Este era el arquitecto Héctor Benavides Fernández en vida, pero su huella será imborrable. Gracias. Gracias. Gracias.